A la comisionada del Río, el día de hoy, comisionada del Río del INAI, que converse con nosotros. Doctora, ¿cómo estás? Hola, Leonardo, pues aquí, mira, para platicarte de la reunión del día de hoy. Cuéntanos, con atención te escuchamos, ¿cómo transcurrió? ¿Cuánto duró? Mira, duró cerca de dos horas, llegamos muy puntuales, nos situó a las 12 de la tarde, fue muy puntual la secretaria, creíamos que tendríamos minutos contados, la verdad nos dijo, de entrada tienen todo el tiempo del mundo, entonces pues ya fluyó la reunión mejor, el comisionado presidente expuso una parte, Blanca Lile, Josefina, su servidora, pero el punto medular fue los datos personales en posesión de particulares que les explicó Josefina Román, el riesgo de pasar a la Profeco número dos, la Plataforma Nacional de Transparencia, le expliqué a la secretaria lo que conlleva, los millones de registros, la infraestructura tecnológica y pues la inquietud del personal del INAI. Pero sobre todo la defensa de estos dos derechos. ¿Qué nos dijo la secretaria de Gobernación? Después de ser muy receptiva, dijo, el personal, independientemente de lo que pase, no le pasa nada, es intocable, es una indicación para que le den calma. Sobre la desaparición o no, dijo, bueno, yo solamente recepciono, los escucho, quedamos en decirle la desinformación que hay sobre el INAI, lo que ha expresado la presidenta de la República, le entregamos en propia mano los contratos de que tanto habla la presidenta y el expresidente, que son de otras fechas, le entregamos en su mano documentos y asientes sobre lo que se dice en desinformación y los sueldos de los comisionados, que no son más que la presidenta de la República, nos dijo, nos preguntó sobre una posible reingeniería, le dijimos que la tenemos cuantificada a más o menos 277 millones 300, nos dijo, vean al interior sobre qué más se puede, le interesó mucho el tema de datos personales, nos encargó temas de datos, temas en general, temas del personal y ir a un adelgazamiento sin compromiso alguno. El lunes le entregaremos esta información a través de una persona, la licenciada Mónica que estuvo presente y nos dijo, nos volveremos a ver, le informaría a la presidenta. ¿Qué es la ventaja de esto, Leonardo? Pues ya nos recibió alguien, o sea, teníamos años enviando oficios, tocando las puertas del Poder Ejecutivo Federal, y bueno, en menos de 15 días la Secretaría de Gobernación nos recibe, nos ha dado horas, muy receptiva, la Secretaría de Gobernación, y bueno, el lunes vamos a entregar esa petición. No hay que hacerse, por supuesto, no hay que deducir absolutamente nada, pero es un buen paso el diálogo. Me preocupó mucho que la presidenta de la República repitiera esto de que la Secretaría de la Función Pública, cualquiera sea el nuevo nombre que le pongan, puede asumir las funciones de transparencia, yo me preguntaba, ¿cómo es que un instituto nacional como es el INAE, que reglamenta no solo al gobierno federal, sino a esto que llaman los osos, también a estos otros sujetos obligados, pues yo no entiendo si la Secretaría, si ocurriera lo que está planteado, o sea, aprobara la iniciativa que ya se aprobó en comisiones, pues esa función nacional el gobierno federal no la podría cumplir, Julieta. Así le explicamos, Leonardo nos dio mucha apertura, le dijimos, por ejemplo, a los sindicatos, ayer tuvimos una reunión con los sujetos obligados, los sindicatos, ¿quién? O sea, la iniciativa le dijimos, le faltan bastantes cosas, y le hicimos saber, pues, que son más de 8 mil sujetos obligados. Ah, también le comentamos que... Dices, a la iniciativa le faltan muchas cosas, y es una de las peores iniciativas que he visto en mi vida, pero sigue, por favor, comisionada. No, no, le externé, a mí me tocó decirle la preocupación de los comisiones en el país, pues no dependen de nosotros, solamente formamos un sistema, y pues le platiquemos de los casos, del por qué no debe desaparecer el INAE, no fuimos a entregarnos, que quede claro, al contrario, le agradecemos mucho a la secretaria, y de verdad fue muy amable, terminamos a la 1.45 de la tarde, nos sacamos fotografías, nos dijo, pueden, a lo mejor hay muchos medios, adelante, jamás nos privó de decir, no digan esto, no digan al contrario, y bueno, pues la esperanza... No, eso falta, son un órgano autónomo, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, pues vamos a entregar lo que nos pidió el próximo lunes, ya te informaremos, y vamos a propiciar la siguiente reunión. De entrada, ya nos escuchó, nos dio oportunidad de declarar las cosas, y la importancia de que estos derechos sigan autónomos, Leonardo y el por qué. Entonces, pues vamos a seguirle, no vamos a soltar esto, y pues vamos a... La esperanza muere el último, y la lucha la tenemos que hacer hasta el final. Y sobre todo, porque creo que la razón les asiste. Te agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros, comisionada. Buenas noches. Buenas noches.